esta por ejemplo, que es la que a ti te gusta estas son de las que a ti te gustan para mi los límites son como las tías a mi me gustan todas yo digo que a ti te gustan porque porque esto es una indeterminación de tipo infinito menos infinito entonces hay que hacer conjugado el tirón se multiplica aquí por raíz de n cuadrado menos 2 más n y abajo queda 3 por raíz de n cuadrado menos 2 más n entonces cuando opero siempre pasa lo mismo queda cuadrado del primero n cuadrado menos 2 menos el cuadrado del segundo que el n cuadrado se va tú te fijas que siempre es lo mismo siempre no, no, no suma por diferencia el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo cuando son los dos iniguales cuando son los dos iniguales pero es que aquí son distintos suma por diferencia a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado y me queda límite cuando n tiende a infinito de menos 2 partido 3 por raíz de n cuadrado menos 2 más n y esto es 0 me quito el problema del infinito menos infinito y lo convierto en infinito más infinito que es infinito ¿vale? 2 2 2 2